...en ese nivel, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Qué es la diferencia de 3? ¿Lo tienen que poner ahí? Sí, sí. ¿Por qué están poniendo 0, 1? Sí, ya se me lo dan cuenta. Pero para evitar el error, con Jorge hemos decidido poner ¿cuántos grados aprobó? ¿Les parece mejor? ¿Cuántos grados aprobó? Un increíble. O sea, sería... Eso, recordaros que lo tenéis que escribir en las boletas, porque las boletas ya las están imprimiendo en la MUNI y no podemos fotocopiar otras. Esto ya hay que escribirlo en la boleta cuando las tengáis. ¿Cuántos grados aprobó o ganó? ¿O ganó? En ese nivel. ¿Estamos ahí? ¿Estamos acá? ¿Está más claro? ¿Se entiende más? ¿Seguro? No sé, por favor, les dejo la oportunidad a ustedes. Tal vez nos pongamos con tu grupo. No sé qué opinión. Comentemos por acá.